Según la Caja Petrolera de Salud, el ascensor no cayó, sino que descendió de manera violenta. Además explican que el herido que fue atendido en otro hospital se fugó del centro médico. Un día después de lo ocurrido, la directora y autoridades administrativas del Hospital de la Caja Petrolera de Salud quisieron aclarar en primer lugar que el ascensor no cayó, sino que bajó rápidamente. Ha sido un deslizamiento violento que ha tenido el ascensor. Este hospital está muy bien resguardado por policías. Sin embargo, según la versión de la directora, el herido se escapó básicamente en una ambulancia de otro seguro médico. Se fugó. Lo pregunto a emergencias, me dicen que el paciente no solicitó su alta. Se fue prácticamente y en el informe de emergencias dice alta por fuga porque se salió. Según la directora y en palabras textuales, en ese hospital se brindó atención a quienes lo solicitaron. Muchos de ellos no han solicitado atención puesto que se encontraban en buenas condiciones y no fueron atendidos porque no solicitaron atención en emergencias. Reportaron que iban 13 personas en el ascensor con capacidad para 8 y que de ellas hay dos internadas en la Caja Petrolera de Salud, una en la bancaria y que los demás no solicitaron atención médica o se fugaron.